Nada, qué novedades, está sufriendo al vaquero, hay un coyote aquí en la... Es su fascinación. ¡Oh, oh! ¡Bueno, mayo! ¡Hija! Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo, y va de... Pues vámonos, señores. ¡Vámonos! Lleven su pecho en el mundo, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirla. ¿Cuántos años tiene esa presa ya? No, esta presa es la primera presa en febrero. Ah, la acaba de terminar. Ya hace años. La chiva ya está llena de agua. Todas las aguas las agarró. ¿Por qué está tan seco por todos lados, ahí en pie? La tierra se mueve bien hasta abajo. Todas las aguas, ok. Todas las aguas, ok. Todas las aguas, ok. Todas las aguas, ok. Todas las aguas... Todas las aguas son enchants. Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleven con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la fuerza Por eso lleva una herida Por eso... ¡Uh! Busca la muerte Y luego empieza aquí Se me está enrique Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va a venir Deseando la muerte Lleven su pecho con mi Vamos, señores Va con su alma destrozada ¡Uh! Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Y la perdió para siempre